Uy, el Osiris se ha empotrado, Stratus Mira, madre mía, si me está empotrando Nos está empotrando el Osiris, ¿eh? No, no, te está empotrando como a ti te gusta Bueno, tampoco me gusta demasiado, ¿eh? Porque estoy viendo aquí Que a ti no te está tocando el Osiris, ¿eh? No Yo estoy entre medio de los contenedores Sí, sí, a mí me han metido dentro ahí como Madre mía, como si fuera basurilla, ¿eh? ¿Eh? Madre mía Increíble, es que digo, antes de que lo digas tú, ya lo digo yo Esta carrera, por cierto, me la ha mandado el Steven Tica Así que muchísimas gracias Y por cierto, chicos, mandad la mascarilla Últimamente veo que la cosa está un poquito vacía Lisa, rasa, blanco Patata Patata también Sí, podríamos decir también eso La patatita siempre es buena, Stratus, de vez en cuando Que como es una patatita Lo que te iba a decir es que Ponía no sé qué de MC McDonald's Uy Uy O sea, que si ponía MC McDonald's No ponía MC, ponía McDonald's A la seca, lo MC no lo he visto yo Es verdad Me lo imaginé Vale, pues nada Es que quería hacer la gracia de decir Pues vamos a rapear Venga, vamos a esquivar eso primero Y ahora ya nos vemos Oh, yeah Stratus me tiró a un C4 Oh, yeah Que C4 Te acaba de meter Por tu aparato Por tu aparato Bueno, se la vamos a pasar Vea, cogemos el mando Por tu aparato El que tengo colgando todo el rato Yeah Ese que te gusta Grande, eh Pero os he dicho que el que... Eso ya no era parte de la rima No, eso ya era simplemente que Stratus quería hacer una apreciación Exactamente Era como el inciso Muy bien Muy bien He visto la M La M de... De malo De malo Como nuestros raps Exactamente Como esa mina Si no me la había comido Stratus Oh, la M de mina también Si La M de me cago en tu prima Que ha rimado con mina Y ahora creo que está la M de manco también Bueno, eso ya no creo que te estén insultando en esta carrera En Stratus Yo no he dicho a quien se lo he dicho, eh No, pero yo no quiero que te insulten a Stratus Pero es mi amigo No me gusta que me insulten a Stratus No, 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 no Si va por ti No, no quiero que insulten a mi amigo Stratus De verdad Déjame ya, hombre Un rato ya en paz aquí Haceme mis piruetas Uy, quieto Quieto Para, 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 para de girar Que buena Madre mía Ahora Debería haberte puesto ahí una mina Para el rap de tu vecina Pero no me he acordado Así que esquivo esta mina Tan mala Ya se ha acabado la rima No, tío No he llegado ¿Dónde? El alcance estaba quitado, eh Creo, eh Te lo digo yo Ya Pero que no he llegado ¿Otra vez desde aquí? Esto mola, esto mola, esto mola Si estás aquí al lado mío Ya me has adelantado Sí, sí Eso mola la bajada esa, eh Si la hace bien, sí A mí me la ha hecho mal Por eso A mí A ti te gusta muy grande Oh, que me la ha hecho muy bien Bueno, bueno Estoy contento Estaba todo Muy chula Ahora me lo ha hecho bien Sí No sé por qué no te lo habrá hecho bien antes No creo que tenía nada que ver eso De primer o segundo, ¿no? Porque si he quitado el alcance No, no, no Es que antes me he caído, tío O sea, me he ido mal Mal la situación Ah, vale, vale, vale Sí, que no has entrado bien Digamos Básicamente he bajado la mitad de la bajada esa boca abajo Hostia Vale, vale Entonces entiendo que esto no fluya bien Está todo... Vale, vale Estoy asustado a Stratus Porque no sé si está todo grabando Pero sí está todo grabando Muy bien, Zoco Muy bien Sí Hay que comprobar a veces Cómo está el agua Uy, vaya Uy, por aquí Ahora Bueno, 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 bueno Que ya estoy llegando a la siguiente vuelta, ¿eh? Esto ha sido vuelta express ¿Has visto ese sonido? ¿Por qué? Es como hace el express Uf Mira El express o el espresso Las dos cosas O el espresso A ver Las dos cosas Tú la esta del café hace Y luego también Cuando tú te vas a montar en un tren Hace Ah, no sabía yo Que cuando te montabas en un tren Hace Antiguamente sí Al menos en Harry Potter pasado Sí, hacía ¿Tú no has visto Harry Potter? Sí, claro ¿Todas? Todas, sí ¿Y te ha gustado o no? Hombre Para ser un género de películas Que no suelo ver Sí A ti lo que te ha gustado Es la Hermión, ¿eh? O el Ron No, a ti A ti te gusta el Ron ¿Cómo te gusta borrarte al Ron, eh? Me engancho al Ron Como si fuera ¡Uy! Casi Al Ron Y su cola, eh Siempre le gusta hacer apuntes Un ron con cola Es que siempre hace apuntes Es que escucha Acaba de pasar por el mismo sitio Donde has puesto antes Una puntilla Y justo Acaba de pasar por el mismo sitio Parece que te gusta Siempre en ese sitio De dejarla, eh? No sé dónde era Pues... Haciendo una pirueta en el aire Por ahí, por donde vas tú Ahora más o menos Aquí te he dejado yo una mina No Una punta En plan Una preciación Ah, vale, 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 vale Ah, flipando, tío Yo aquí no he dejado nada Bueno, bueno Me acaba de dar un punto de milagro, eh Se me ha ido el coche He volteado Y he He hecho ahí una caída Un poco traviesa Oye Interesante Sí, 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 sí ¿Por dónde estás? Está cerquita mía, ¿no? Sí Bueno, digo yo No sé Estoy en... Te iba a decir Un color Pero vamos Es que es todo el mismo color Estoy en el color rojo Y yo te diría Ah, y yo también Bueno, en la... En la espiral esta rara que hay Vale Que parece de quechubo y mostaza Oh, pues sí La verdad es que sí Parece... ¿Puedo explorar una mina? ¡Me cago en tu prima, Stratus! ¿Por qué? Porque casi que me hago que me mate esta mina Ahora no voy a llegar por tu culpa Por favor, dime que este inventivo has puesto aquí un turbo No, de que llegarás No llego Ojalá Ojalá No, no, que no he llegado, que no he llegado No, 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 no te... ¡Bien! ¡Bien! La madre que lo parió Madre que lo parió Esa mina es que más... ¡Oh, fortuna! ¡No, fortuna no! La mina se llama, Stratus Me cago en tu mina y todo me cago Voy a tirar tu una ¡Oh, Minuski! ¿Qué hace? ¿Qué hace mi coche? ¡Puto karma de mierda! ¡Thank you! El karma siempre tan gracioso ¡Otra vez me pone! Bueno, bueno Escúchame, Stratus ¿Te quieres ir a cagar? ¡Es que no he llegado yo también por tirar una mina! ¡Pero no, no, no! Que no has sido por tirar la mina O sea, no has llegado porque no has llegado Igual que yo, ¿eh? Yo iba... ¡Perfecto! ¿Pero por qué no llegamos, tío? ¿Hay algún problema? Algo estamos haciendo raro, ¿eh? ¿Seguro que has quitado el alcance? Sí, si no, no hubiera llegado yo antes que iba primero Yo antes iba primero y tú estabas haciendo esto Vale, ahora sí que he llegado Vale, 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 madre mía He controlado aquí de milagros ¡Uf! Menos mal he llegado ahora Yo creo que... Estás ocurriendo Sí, yo creo que no hemos hecho algo bien antes, ¿eh? Ya Escúchame, estoy flipando, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez Oh, zoquiño Mala suertecilla Esto me toca bastante la moral, ¿eh? Esto me cabrea bastante Lo bueno es que no es la última vuelta Así que... Recemos Oye, ¿has hecho algo raro? ¿O algo para pasártelo? No, no No Lo mismo de antes Vale, yo creo que ahora sí me lo paso Puede ser A ver Confío Pero ¿por qué me pones confío? Madre mía, zoquiño Vas en vuelta perdida ya ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Que no? ¿Otra vez? No jodas Esto es increíble, Stratus Esto, escúchame ¿Qué ha hecho esta carrera? Creo que tu amigo Steven Tico Steven Tico has creado muy mal eso Porque no me lo estoy pasando Y si no me lo estoy pasando Es que no me lo estoy pasando Como no va ganándome Entonces ya mal Es que no Bueno, bueno Otra vez Dos cosas Me va a dar algo De verdad Toco Lo siento Pero creo que por fin Steven Tico ha hecho una carrera En la que te vas a hacer En el que te Joder Steven Tico Ha nacido la carrera Con la que me quieres joder Escucha Tienes el título ¿Qué título? El creador me traiciona El creador me traiciona Claro Mi creador de confianza Me traiciona Mi creador de confianza Sí Escúchame, ya me lo pasa Ya me lo pasa Ya estoy por aquí Dando vueltas en el agua Bueno, mal que mi creador Me ha dejado de traicionar Sí, pero escucha Pero lo suficiente Para que te saque Un minuto casi Claro Bueno, espero que ahora Mi creador siempre me devuelve Los favores Es verdad Los favores en el último En la última carrera En el Última vuelta En la última carrera Ya lo has dicho En la última carrera En esta no No sé hablar Pero es que hoy ya no he puesto Más de Steven Tico Así que no Tío ¿Qué? ¿Te lo has hecho mal? No Estoy en la espiral de mierda De esta misma patina Ah, ostras Está justo encima mía Uy, me saca bastante Me sacas un camino bastante largo No, no, no Te saco un huevo Es que tú piensas que encima Después de eso Todo lo que queda Es correr a saco Entonces avanzas un montón Ya Vale Estoy en la parte Chunga Ah, ya te has pasado la espiral, ¿no? Sí Vale Me hace esto bien Mira, por favor No me falles ahora, ¿eh? Empiezo la parte chunga La parte chunga la voy a hacer mal De momento bajo perfecto A fondo Dándolo todo Madre mía No te cule el coche ahí Cinco días Pum Osteón Osteón Y me lo paso ¿Qué? Y me lo paso ¿En serio? Sí Vete a cagar Vete a cagar Te la jugó Te la jugó el creador No me la jugó porque ya estoy ahí Ya estás ahí, ¿eh? ¿Qué dices? Sí Bueno, pues ya Ahora mismo estoy subiendo esto La, la, esta La subida ¡Ala! ¿Qué? Me lo ha hecho mal Bueno Esto no puede ser Esto a mí No, ¿eh? A mí bromas Ninguna Por favor Hoy no me des bromas Que hoy estoy feliz Venga, sube Amo y con alegría Venga Que se nota Dios 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 Me acabo de meter aquí Al salir el tubo ¡Ala! Ostras, que no baja Ahora, ahora, ahora Eh No sé si me lo va a hacer A la primera o no Pero todo el mundo Está rezando ahora mismo Para que no Para que sí Que no Bueno, bueno Uy, 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 uy ¿He subido a una mina? No, no No te digo Mierda Me he ido al agua tú Joder, macho Yo diría que sí que hay minas, eh Pues serán de antes Pues ya no tengo O sea Ya se me han acabado hace rato, eh Acabo de pasar ahí atrás una, eh Tiene que ser de antes o algo Sería de antes Eso sí Uy, zoco Que tengo la meta aquí al lado Mira, Stratos Nunca te he retado Pero hoy te voy a retar Te reto A que te esperen No, a que me mates al final Es decir Vamos, que te espere y te mate al final Si me matas Que harías Como un crack Si no me matas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No, no Es que tu apuesta no me vale O sea, eso es en plan Quédate quieto Espérame que llegue No, no, no Vamos a hacer una cosa Si te mato Te Por honor Te tienes que quedar quieto Y hacerte el NF Si no Entras Pero por qué Vamos a estar con todo esto Pero solo con un C4 No, no, no Si, hombre Los cojones Venga, vale Tírale Venga, pero no te quedes ahí quieto Me he estancao Si, los cojones Te has estancao Y Mahoma También se ha estancao Me he estancao en la montaña Claro Y soy yo tonto Y me voy a quedar ahí Pa' ti Escúchale De aquí puede haber Una aerodinámica buena Para matarte Si, si Ya lo veo Ya lo veo Me tienes que matar Con C4 Con otra cosa no vale Que no tengo minas ya Vale Minas da igual Con C4 Tú no a mí Yo a ti Si Si vas a venir a tirarme un RPG No vale, eh Cerdo Si te estoy viendo Pero si eso Estoy esquivando tu C4 Estratos En plan Por aquí Sé que no voy a morir Creo que es la O sea, que te digo Ala Venga Borico A correr Espérate Mejor renazco Mejor renazco Que se nos lea Mira Si hubiera tenido que ir corriendo Desde allí No llega Por eso me he metido Menos mal Que me he acercado un poquillo Escucha Había visto tu C4 Si pegas uno Un poco más al fondo Me hubieran matado Porque he pasado Cerca de uno Muy muy cerca, eh